Buenas, Alberto Arcila, Secretario de Paz y Derechos Humanos. Le cumplimos a las víctimas, le cumplimos a la Justicia Especial para la Paz. Más de 2.800 millones se ha invertido para que la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas inicie la intervención en la escombrera, cunetas, el sistema de monitoreo y el campamento para las víctimas. Le damos rostro a los desaparecidos. Es el compromiso del señor alcalde Federico para que la escombrera realmente inicie este proceso. Aquí estamos y seguiremos acompañando a las víctimas. Queremos que las víctimas realmente encuentren a sus desaparecidos. Es una deuda que tenemos como Estado y aquí estamos. Un compromiso del señor alcalde Federico y poder así cumplirle no solamente a las víctimas sino a todas las familias que hoy en el país buscan sus desaparecidos. Queremos también invitar a la comunidad para hacer la búsqueda inversa. Es que en estas jornadas de ADN se acerquen a la unidad de búsqueda en apoyo con la alcaldía para que nos den las muestras de ADN y así buscar los desaparecidos que haya en tu barrio, que haya en tu comuna y poder encontrar esos desaparecidos, no solamente en Medellín sino en el país.